Creo que para pedir por este tema, que debe tener la trascendencia lógica de una persona que ha desaparecido. Una persona no puede desaparecer, no se puede no saber de una persona. Otra persona dice haberlo visto en Neuquén, en compañía de otra persona, buscando trabajo. Solano puede haber visto cosas que no tenía que haber visto, son muchas las hipótesis, pero acá vamos a saber la verdad, la verdad real. Estamos en Choel y Choel. Esta pequeña ciudad forma parte de la cuenca del Río Negro, cuyos valles frutícolas alcanzan a 135.000 hectáreas. En el Valle Medio se cosechan las peras y las manzanas más ricas y sabrosas del país. Cada año, miles de trabajadores golondrinas provenientes de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, llegan para trabajar en la temporada de la cosecha. Se calcula que por cada trabajador permanente de la región, llegan tres obreros golondrinos. En 2011, Daniel Solano llegó desde Tartagal, Salta. No era la primera vez que venía a trabajar para la multinacional Expo Fruit, pero fue la última. Desde el 5 de noviembre de 2011, la historia de Daniel Solano dejó una marca indeleble en la ciudad y en la provincia. Daniel Solano era miembro de la comunidad guaraní Misión Cherenta, de la provincia de Salta. Pasaron cuatro años y sigue desaparecido. Desde ese momento, su padre Gualberto viajó a buscarlo y aún sigue acampando frente al juzgado de Choel e Choel. Tras él, llegaron Sergio Heredia y Leandro Aparicio, los abogados que llevan adelante la causa. Denunciaron a policías, a jueces, a fiscales, a empresarios y a funcionarios de la Secretaría de Trabajo, y por eso conocieron la persecución. Heredia se refugia en una iglesia, porque hasta el cura del pueblo vio lo mismo que vio él. Esta es parte de la causa Solano. La causa Solano tiene en total, en este momento, 52 cuerpos de expediente. Esto es parte, ¿no? Y esta causa Solano, que vendría a ser la principal de estos expedientes, dio lugar a 25 causas más, conexas, digamos. O sea que vos tenés en total 75 causas, 75 cuerpos. Esta es parte de los expedientes. Y acá vos tenés lo que es la estafa. Primeramente vos tenés que pensar que acá hay trata de personas. Es decir, es una empresa cordobesa, iba a Tartagal, donde hay una gran pobreza en Salta, a esa necesidad. Entonces iban y prometían algo que no iban a cumplir. Bueno, vamos a Río Negro, ustedes van a trabajar, poda, cosecha o raleo, te van a parar algo. Y cuando venían acá, nada que ver. Vinieron ellos con una idea, diciéndome que íbamos a estar trabajando en una empresa, que íbamos a laburar bien, que íbamos a estar en una piecita. Que iban a entrar cuatro personas, íbamos a tener tele, íbamos a tener ducha, todo, y todo, todo, todo bien normal, todo violón. Y llegábamos allá y todo ha sido mentira. Son ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Son dieciséis. La habitación tiene unos seis metros. Ahora te voy a pasar a mostrar el lugar donde estaba el galpón, donde dormían los... En ese tiempo dormían los trabajadores santiagueños. Mi cuadrilla vivían todos acá. En verano, hacia acá afuera, hacían 40 grados, adentro hacían 60. Y toda la gente, a la noche, dormía acá en esta plaza, porque adentro era imposible estar. ¿Y cuánta gente está mal? Y 200 personas, fácilmente, día a día, dormiendo en la plaza. Eso viven en habitaciones denominadas gamelas, son de a cuatro personas. Las condiciones son perfectas. De hecho, están autorizadas por la Dirección de Trabajo de Río Negro. Bien, la empresa es Expo Fruit, ¿verdad, Adrián? Sí, señor, la empresa es Expo Fruit, pero a quien yo estoy representando es Agrocosecha Argentina. Se decía un precio, o sea, ya acá te salen con un precio, ya acá ya te decían otro. Agrocosecha me empezó a mentir, a mentir y a tenerlo, este, como, qué sé yo, una mezcla de números, de nuestro sueldo, ¿no? Y ese no me gustó. Si quieres trabajar, trabaja, si no, no. O si no, si quieres renunciar, no te cubrimos nada de pasaje, nada de la vuelta. Y uno no le queda otro que seguir, porque estando a 2.500 kilómetros para volver, ¿cómo te vuelves? Esta década ganada para los peones rurales no existió. Si para alguien que no existió fue para ellos. Digamos, y lo de Daniel Solano viene a pegar un cachetazo justamente en este relato que habla de lo contrario. Esto, digamos, que obviaron tanto el gobierno nacional como la oposición patronal. Ninguno de los partidos patronales cuestiona esta práctica de explotación, de super explotación. Tiene un visto bueno, enorme. Es decir, porque no es ajeno al Estado que entren colectivos y colectivos en malísimas condiciones con trabajadores y trabajadoras a la provincia de Río Negro o a la provincia de Neuquén que los traen, pero como ha ganado, y se los llevan en las mismas condiciones cuando los llevan de vuelta y cuando no los dejan acá, en la estacada. Es decir, no es ajeno. Me acuerdo clarísimo ver a la gente alimentándose a las peras de la planta porque no tenían nada para comer. El ánimo estaba muy caldeado porque la gente estaba muy desconforme. Íbamos a trabajar un día con un precio, al otro día era otro precio. Y la forma de pagar que ellos tenían en ese momento era, nos metían en una habitación, entraban toda la policía, toda la policía, de 10 a 15 efectivos, rodeándonos y nos hacían entrar solos. Es que para ellos nosotros somos indios. No sé si esa empresa adentro, si alguien conociera lo que es la empresa adentro. Y más con la gente de Salta del Norte. Daniel Solano trabajaba para AgroCosecha, una empresa local al servicio de la multinacional ExpoFruit. Propiedad del grupo belga Univeg, ExpoFruit es la principal exportadora de peras y manzanas del país. El 90% de lo que produce lo vende al exterior. Tiene 25.000 hectáreas y 21 plantas de empaque en varias provincias. Una de cada cuatro frutas que salen de Argentina, las exporta ExpoFruit. El tema es así. ExpoFruit es una multinacional belga, terceriza a su sobrero a través de AgroCosecha. Entonces vos tenés AgroCosecha, ExpoFruit, Solano. Él se da cuenta de que hay una parte de los sueldos que le dan apropiado. Entonces, él no es que él va a hacer una marcha sindical, no, no. Él dice, bueno, vamos a pedir la devolución de lo que nos están estafando. Esta es la planilla que hacía ExpoFruit. Acá vos tenés el sueldo de octubre y de noviembre. ¿Me estás viendo? 1032. ¿Cuánto hice ahí? 1923. Tenés el número de trabajadores que vas contabilizando. De entre 300 y 500 siempre. 300 y 500, 300 y 500, 300 y 400 y 500 siempre. Imagínate. ¿Eso es por años? No, no, por temporada. Acá los estafados son miles. Porque venían y traían 300. Los estafaban, llegaban, traían otros 300. Aborígenes. Elegían la víctima. ¿Cuál es la víctima? El pobre pibe que viene de allá que no se puede defender. Toda una mafia organizada para la explotación. La mayoría de los trabajadores golondrinas que vienen del norte del país son indígenas y por lo tanto son muy pobres, muy pobres. Es como que se conjuga todo, ¿no? La explotación del trabajador junto con este genocidio, invisibilización de los pueblos indígenas, digamos, históricos, ¿no? Eso, o sea, le quitan sus tierras, los limitan, los desplazan con la soja, con la explotación hidrocarburífera y cuando van los super explotan, digamos, por nada, casi ningún trabajo sin esclavo. O sea, es terrible, es doblemente terrible. En el caso de Solano, como desató y fue la punta del iceberg de un montón de cosas que pasan, pasaban y pasan constantemente, digamos. Tuvieron que pasar 37 años para que volviera a regularse el trabajo rural y enmarcarlo en un nuevo régimen legal. La ley del Estatuto del Peón Rural es una conquista social, pero además es la recuperación de la dignidad de todos los trabajadores del campo y el acceso a la protección social que tienen los trabajadores argentinos. www.trabajo.gov.ar Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Esta modificación de la ley en realidad no fue ninguna garantía para los obreros golondrinas. No lo es. Está incluso contemplado entre esta ley y esta nueva ley el uso y costumbre. Si vos tenés un montón de condiciones puestas en los primeros articulados y después decís que está abierto el trabajo a destajo, lo mismo que nada. Los abogados descubrieron que a Daniel Solano, en todo el año 2011, lo habían estafado con 33.000 pesos. Si se multiplica por 300, que es el número aproximado de obreros golondrina que trabajaban entonces para agrocosecha, la estafa colectiva ascendió a 9 millones de pesos por año. Para concretar esa estafa, Agrocosecha y Expofrut debían tener todo un engranaje funcionando a su servicio. Hablamos de funcionarios de la Intendencia y de la Gobernación, de la Delegación de la Secretaría de Trabajo, de policías, fiscales, jueces. Cuando ellos se dan cuenta que Daniel ya venía sospechando, le ofrecen ese puntero y Daniel dice, no, yo no voy a... Lo que hicieron comprar. Lo que hicieron comprar. Él dice que no. Este es el equipo de Agrocosecha, de la cual Solano jugaba. Solano era un hombre de confianza del agente del equipo. Ese es Daniel Solano. Este que está acá. Este es Pachinda, el puntero, el que los captaba. Este que está acá es el comisario Aramendi, el que investigaba la muerte de Solano. Este es Lapente, este es el dueño. Este Lapente. Este, 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 este y este son policías. Lo que esta foto te demuestra es el contubernio entre la empresa y la policía. Es decir, el que investigaba la muerte jugaba al fútbol con Solano. La denuncia se tenía que haber hecho en Chuele, no en Lamarque. Este comisario Aramendi era de Lamarque. Era socio. Aramendi era un integrante más de la asociación ilícita. Por eso es que la denuncia la hacen acá para que él investigue. Y él hace el encubrimiento. Los muchachos cobraron el viernes y ya el sábado a la mañana, al no regresar, los mismos dueños de la empresa dieron aviso a esta policía donde se activó la búsqueda inmediata. Desde un comienzo, los representantes del Estado, que supuestamente debían investigar el caso, generaron todo tipo de versiones para confundir y embarrar la cancha. Daniel Solano fue visto por última vez en el boliche Macuba, de donde fue sacado a golpes por la policía. Los dueños de Macuba son amigos y hasta familiares de los empresarios de agrocosecha, de agentes policiales y de funcionarios locales. Daniel no sabía que adentro de ese boliche lo esperaba un plan siniestro. Todo fue parte de un plan. Macuba sabía que lo iban a sacar a Solano. Le crean el problema, él no comete ningún problema a Solano. Le crean adentro, le crean un inconveniente. Ese día de Solano había policías afuera, tres había adentro y los siete que lo vienen a buscar. Y hay otro policía que se llama Tomás Vega, que descubrimos lo siguiente. Tomás Vega es íntimo de los dueños de agrocosecha. Él estaba de adicional cuando Solano cobra en la oficina. A ver si lo entendemos. Solano va y cobra y había policía. Vega estaba ahí. Vega es el que se pone atrás de Solano y escucha cuando Solano se queja. De haber cobrado menos. Exactamente. Vega está esa noche acá. Es reconocido por unos testigos, aquí en el boliche. Vega también es el que forma la primera comisión investigadora. El que tenía que investigar a sí mismo. Exactamente. Entonces cuando le preguntamos al muchacho por qué lo reconoce a Vega, él dice no, el que estaba esa noche también es un policía que canta. Vega es cantor. Y Vega canta en la fiesta del día del trabajador en la empresa. Ahí lo reconocen los obreros y dicen, este es el que se llevó a Solano y empiezan a romper silla. Todo eso está en la causa. Le presentamos al juez la foto donde Vega canta con el dueño de agrocosecha. ¿Por qué no está preso Vega? Todo está perfectamente acreditado. La secuencia. Y lo llevan por allá, dan la vuelta y pasan en ese puente que está allá. De ahí doblan a la derecha. Y allá a la derecha es donde se encuentran las zapatillas y las billeteras Solano. Que la billetera desaparece, la zapatilla desaparece, desaparece el acta. Yo traje al testigo que encontró la billetera, lo encontré yo en Yacuy y en Salta. Ese viaje lo pagamos nosotros, trajimos 15 testigos. Nos salieron 40 mil pesos. Nosotros. No, ni la justicia, ni... Y ahora pagamos otro de 70. 70 mil pesos. O sea, lo paga la querella. Entonces, bueno, eso no es justicia. Que nosotros tengamos que ir a buscar los testigos al norte, traerlos, alojarlos, darle de comer. Bueno, es un trabajo que es único en Argentina. Por eso digo, esto no es un trabajo de la justicia. Es un trabajo de un grupo de abogados que ayuda a una familia. Que es lo inédito del caso Solano. Cuando escuchamos la desaparición de Daniel, lo primero que dijimos con mi compañero es si tiene que ver la policía, vivo no debe estar. Fue así. Directamente, para nosotros fue esa. Nosotros tenemos como dato que también es lamentable, pero uno se acostumbra a esa situación. Los pibes problemas desaparecían, terminaban todos en el río, en Chuele. Una muy ardua investigación y trabajo de todas las unidades policiales que desde el primer momento pusieron todo lo mejor de su disposición para trabajar en esto. La primera jueza del caso Solano fue Marisa Bosco. Ella fue parte fundamental para el armado del encubrimiento, abonando la hipótesis de que Daniel se había ido por sus propios medios. Fue denunciada por la querella y se declaró incompetente para evitar ser destituida. Desde entonces la causa pasó por las manos de los jueces Víctor Soto y Natalia Costanzo, hasta que a mediados del año 2012 quedó a cargo del juez Julio Martínez Vibot. Todos ellos dilataron la causa. Acá había 170 causas de apremios totalmente cajoneadas. Eso se descubrió con el caso Solano. 170 causas de apremios cajoneadas tenía la doctora Bosco y los fiscales. Donde aquí hay una ley especial para el policía. O al policía le hace una denuncia, se le hace un sumario administrativo, pero el sumario está vinculado a la causa penal. Si no hay resolución en la causa penal, el sumario no pasa nada. O sea, Verte, que es el que lo mata a Daniel Solano, él ya tenía una causa penal de una condena firme por apremios de dos años de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación. Lo habilitan dos años antes y ahí mata a Solano. O sea que él ya tiene antecedentes. La hija de Verte, Joana Verte, también policía, picanea a un menor y está procesada para elevar a juicio la causa. La picana desapareció de la policía como prueba. Entonces vos tenés un padre que está procesado, firme por homicidio, con antecedentes penales por apremio y una hija torturadora por picana y siguen siendo policías. Eso es lo terrible. Lo terrible es que siguen siendo policías. Y lo más lamentable del caso es que la policía que aplica a picana... No, no me voy a decir que la policía es remindsa. Yo, yo voy a contar y te decir mi madre, mi madre, que es Joana Verte. Dice el señor, señor, senón. Dice el señor nos dieron derecho a venir a ensuciar a mi hija. Porque yo a mi hija, a mi hija Joana Verte, le enseñé valores. Hija, hija. Uy, en este momento, está estretada totalmente, por culpa suya, ¿sí? Por sus mentiras, ¿eh? Por sus mentiras, ¿eh? Un mentiroso. Usted es un delincuente, porque ha venido a ensuciar a su delincuente. Cuando uno escucha a los funcionarios hablar y decir de los resabios de la dictadura, de la manzana podrida, cuando uno analiza los datos se le cae todo el tiempo. ¿Qué te refería? En Río Negro, de 5.000 policías, más de 3.500, dichos por el mismo jefe de la policía en su momento, el señor Gallinger, estando acá en Churechue, menciona que más de 3.500 efectivos de su fuerza han sido denunciados por las penas legales. ¡Aña de Solano! ¡Licente! ¡Aña de Solano! ¡Licente! ¡Ahora! ¡Licente! La lucha que se está haciendo es una lucha súper respetable en la provincia de Río Negro, como en tantos otros lugares, lamentablemente nos vamos acostumbrando en esto de que cuando hay hechos de injusticia se da la experiencia de impunidad, acá cerquita del Río Colorado o en Viena, hay muchos casos de crímenes y de impunidad. Es una causa que ha tenido, creo que, récord de kilómetros de rastrillaje en búsqueda del cuerpo de Daniel Solano y, bueno, advertir bien cómo han ocurrido los hechos y fijar el marco de responsabilidades con relación a los autores, partícipes, encubridores. El fiscal que lleva la causa Solano, hemos podido ahora probar que sabía todo lo que pasó. Acaba de ser ascendido fue el fiscal, entonces tampoco Bodrato estaba exento de ese encubrimiento. Esta empresa, estos cordobeses pistoleros, elegían la mejor gente social para esta trampa. Por ejemplo, ya sabemos que la abogada de la delegación de trabajo no solamente era parte de la mafia, sino que era amante del dueño de la empresa, que se llama María Cecilia Constanza, a la vez prima hermana de una jueza del caso Solano. Una locura todo. Ya tenemos todo eso probado. Pregunta, ¿por qué no está presa María Cecilia Constanza? Entonces, esa organización delictiva de agrocosecha estaba formado por mismo el Poder Judicial, por abogados de la Delegación de Trabajo y del Estado, o sea, de la Secretaría de Trabajo, por policía y los empresarios. Era una banda, una mafia. Cuando la agrocosecha lo manda a matar a Solano, sabía que podía hacer el encubrimiento porque ya los jueces y los fiscales eran parte de ese negocio. El caso de Daniel Solano es la punta de un iceberg que involucra a miles de trabajadores golondrina, cuya historia está marcada por los designios de sus explotadores. Un rol fundamental en esta historia lo cumple la Huatre de Río Negro, el sindicato que ningún obrero golondrina conoce y cuyos dirigentes viven al servicio de los empresarios y sus socios políticos. Jamás hubo un representante de Huatre donde vos tenés un reclamo te vienen cuatro o cinco tipos medio a apretar o a intimidarte. Yo de lo que llegué acá hay mucha gente que no trabaja ni son punteros, o sea, andan con la mano en los bolsillos y están cobrando 15 mil pesos. Así andan, o si no, se andan a los metas a hablar por teléfono y se creen en Bardell. Y si vos les decís algo, te suspenden o cualquier cosa. Jerónimo El Momo Venegas lleva 25 años como secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, la Huatre. Venegas es peronista, tiene fuertes lazos con la jerarquía católica y es un socio político del macrismo, del del azotismo y de otras variantes de derecha. Un peón rural, si es tan blanco, cobra 5.550 pesos por mes, muy lejos de lo que gana Venegas con un sueldo estimado en casi 200.000 pesos. El sindicato es parte del engranaje de la super explotación de los obreros golondrinos. Y esto en última instancia para muchos obreros golondrinos rurales, cuando uno habla con ellos por ahí y dicen, bueno, el sindicato como que no existe, es un ente que está en alguna oficina en Buenos Aires o en alguna oficina en Neuquén, pero no tienen ni idea de lo que es. Pero en realidad lo que no perciben es que está muy presente. Y está muy presente a la hora de negociar de los convenios, de negociar su tajada para las obras sociales y está muy presente a la hora de avalar, digamos, toda esta super explotación. Y los obreros están bancando económicamente con parte de su sueldo a gente que no los representa, a gente que si habla con ellos, habla con ellos, pero en el fondo es un embajador de patrón. Por un lado negocia Aguatre, por otro lado negocia el sindicato de la fruta. Este grado de atomización, por un lado, el hecho del trabajador de empaque, por un lado, que hace la temporada y después de un tiempo está afuera, sumado al trabajador golondrina que viene desde otro lugar. Así que esos son los puntos de contacto que hay que buscar, pero en forma más permanente. Es decir, lo que la patronale y la burocracia sindical divide conscientemente, yo creo que ese es el potencial y esa es la trama que hay que unir justamente, que es lo que nos hace fuerte a la hora de plantar los reclamos. El caso Daniel Solano no fue el primero ni el último, pero la repercusión social que generó fue un punto de inflexión para la comunidad rionegrina. Una movilización que surgió como rechazo a tanta impunidad y como acción solidaria directa con Gualberto, el padre de Daniel, que hizo el mismo recorrido que había hecho su hijo, hasta Choel e Choel, para buscarlo. Que me lo diga dónde está, que me lo diga en la niña. Yo soy viudo, que cría sin madre, sin madre se crío. El único varón que tenía, que me la perdió. Yo creo que el único que deja una marca importante en estos pueblos, en estos lugares, en la provincia, es Gualberto. Si no estuviera Gualberto, ninguno de nosotros creo que hubiera salido a la calle a decir dónde está este pibe. Gualberto se vino de la nada, de un día para el otro así, dejó todas sus cosas de tan lejos y vino y dijo, acá estoy, vengo a buscar a mi hijo y yo, es el día de hoy que vos hablás con Gualberto y Gualberto te dice, yo acá me voy a morir si un hijo no aparece. Y nada, el cariño inmenso que le tengo a Gualberto lo quiero recalcar, el respeto, el cariño y el respeto que le tengo a Gualberto, perdón. Y bueno, porque en busca de mi hijo, en busca de mi hijo, ya son tres años y meses ya y no hay respeto. No sé hasta cuándo ya estoy acá, pero ya estoy cansado, 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 con la justicia, muy lenta. En Choel y Choel, altos funcionarios kirchneristas, peronistas, radicales, prometieron justicia, pero mintieron. El senador Miguel Pichetto habló con la presidenta para hacerle llegar un petitorio de familiares, de la familia del señor Solano y de vecinos de Choel y Choel, donde le pedían a la señora presidenta la intervención del Estado Nacional en torno a hacer todo el esfuerzo necesario para esclarecer de una manera total, infinitiva, lo que sucedió con el joven Solano. El senador Miguel Pichetto ha venido, ha venido Belloso, ha venido, ¿cómo se llama? El ministro, aquí está ahora. Arroyo, todo eso ha venido. Y ha venido de Buenos Aires, ha venido de Braznera, puede ser. También ha venido Derecho Humano. Todo eso ha venido siempre que nos ayudan, nos ayudan. Y ahí estamos. La imagen de Daniel Solano se transformó en el ícono e interpelador de Choel y Choel. Al calor de la solidaridad popular con Gualberto, se fueron multiplicando los grafitis, las pintadas y los murales en las paredes de la ciudad. Las paredes son la imprenta de los pueblos, dijo Rodolfo Walsh, el periodista y escritor nacido en la localidad vecina de Lamarque y desaparecido por la dictadura militar. La incansable lucha de Gualberto Solano, la investigación de sus abogados y la movilización del pueblo lograron que a mediados del año 2012, siete policías de Río Negro fueran encarcelados por la desaparición y el asesinato del joven obrero salteño. La causa por la desaparición de Daniel Solano tiene más de 50 cuerpos. Próximamente comenzará el juicio oral por el que pasarán 400 testigos. De los 22 policías imputados, 13 están procesados. Decidimos entre todos formar esa comisión porque éramos muchos trabajando y queríamos hacer algo como, aparte era algo muy nuevo para nosotros. Imagínate que es un pueblo que vos levantás una piedra y sale un milico acá en estos pueblos, lamentablemente es así. Y el que no es amigo del policía es vecino del policía y siempre todos tienen que ver con la policía. Entonces como que nadie se animaba. Queríamos que eso, todo el entramado social o el entramado de poder, se diera a conocer. Ahí también saltaron otras cosas más, porque uno piensa que es un lugar tranquilo y que no hay conflictos y que no hay nada y al final no, sí, había otras cositas más, había que escarbar un poquito solamente. ¡Cuflitos! ¡Cuflitos! A los 7 uniformados acusados de desaparecer y matar a Daniel. Hasta organizaron movilizaciones en defensa de la impunidad. ¡Presente! 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 ¡Daniel Solano! ¡Presente! ¡Daniel Solano! ¡Presente! ¡Daniel Solano! ¡Presente! ¡Presente! Hay creo que 23 policías involucrados, hay jueces, hay fiscales y hay gente que todavía dice que esto es un invento. Fue como el detonante justamente de todo lo que había atrás, trata de personas, torturas en las comisarías, nosotros en parte la función de la comisión era también atender esos casos. Un compañero nuestro tuvo que ir de chuele porque recibió disparos en su auto, otra de las chicas, Aye, que también estaban en la comisión, recibió disparos en el auto. Fue un momento muy complicado, en el cual quedaba claro que la clase dominante no soportaba, no soportaba y no estaba dispuesta tampoco a perder su rol y que haya cambiado la correlación de fuerza y que los titres y payasos que ellos utilizaron siempre para reprimir estaban siendo detenidos. Con el devenir de los meses hubo mucha gente, muchos chicos que nos vinieron a relatar de que habían sido amenazados, golpeados y torturados por la policía. Había amenazas terribles por parte de la policía provincial de Río Negro, entonces de alguna manera había que darle visibilidad, había que sacarlo a la luz, había que poner el foco ahí. Y nosotros también pusimos la banca a disposición para poder viajar, para armar muchas veces delegaciones contingentes de Neuquén, ponerla a disposición plena, no solamente para colaborar con los pasajes, con la nafta, con ir, con poner la cara, poner el cuerpo en las movilizaciones. Digamos, de darle una herramienta más a la familia y a los abogados y una cobertura más a la pelea que se hace en las calles. La reacción corporativa de la patronal, el Estado y sus instituciones no logró amedrentar ni mucho menos sacar de las calles a quienes acompañan a la familia Solano y reclaman juicio y castigo. La movilización fue genuina en el pueblo. Digamos, la familia salió a la calle. La familia de Chuletchul también aportó mucho, digamos, con esto de acercarle mercadería, bueno, aliento a las carpas. Creo que en cierto sentido, si algo ha servido, a mucha gente, sobre todo del lado de la juventud, creo que es muy valorable el hecho de que mucha gente se haya sumado a esta causa. Creo que hay más compromiso. Todos los meses haciendo actividades y había tomado una envergadura grandísima, más para el pueblo. En el pueblo meter 600, 700 personas en la calle era imposible, nunca se había visto. Nunca, nunca, nunca en la historia del pueblo se había visto eso. La Comisión por la Aparición de Daniel Solano hizo todo tipo de actividades para difundir el reclamo. Este año, para las elecciones municipales y nacionales, distribuyeron en todo el pueblo una boleta con la cara de Daniel. Cientos de ciudadanos de Choel y Choel terminaron metiendo en la urna su pedido de juicio y castigo. Los ojos de Daniel Solano miran de frente a la comisaría octava, donde habita el brazo ejecutor de los poderosos locales y multinacionales. En sus pupilas se refleja su propia vida obrera, pero también las miles de vidas de los hijos del pueblo trabajador, que se han llevado en todos estos años los sicarios del poder económico, político y policial. Los gobiernos, sean municipales, provinciales o nacionales, el tema este de los derechos humanos o de la desaparición en democracia, hay un valor de oportunismo en el sentido en que me beneficio. No importa la víctima. Cuando yo llegué acá, había cambiado el gobierno radical de 30 años por el peronismo que había ganado Soria. Entonces, el caso Solano, que Daniel desaparece en los últimos días de gestión del radicalismo, era importante en ese momento. Después lo dejó de ser, porque los interenses que empezó a atacar el caso Solano eran comunes a los dos gobiernos. Y ante todo ese gobierno hay una fuerza, una corporación que es muy poderosa, que es la policía. Que es un maquillaje el cambio de la policía. Nunca va a cambiar. Lo mismo pasa al orden nacional. Mira, nosotros encontramos Pedro Cabaña Cuba, que tiene vinculación con el caso Solano del negro muerto, encontrado en una isla en Conesa. El que investigaba la muerte de Pedro Cabaña Cuba era Berte, el asesino de Solano. Aparece Pedro Cabaña Cuba. Tenés Héctor Villagrán, jujeño. Él tenía que volverse con el colectivo de Solano en diciembre del 2011. Desapareció nunca más. Y ahora se te agrega Andrés Cayubay, muerto en marzo de 2015. Entonces, es terrible que vos digas, bueno, estamos en democracia, vemos todo esto que se habla, pero sigue sucediendo. Entonces, no importa, no interesa. De los 22 policías imputados, hay 13 procesados. De ellos, solo 7 fueron detenidos. En julio de 2015, el juez Martínez Vivot dispuso la liberación de los 7 policías detenidos. Para salir de la cárcel, le fijó una caución de 250.000 pesos. La excusa para liberarlos fue que ya habían cumplido 3 años de prisión preventiva. El repudio popular fue inmediato. Todos saben que el juez que tomó esa medida es el mismo que se encargó de dilatar la investigación durante años. Gracias a esa resolución de Martínez Vivot, los policías procesados esperarán el juicio en sus casas. Los partícipes necesarios en la desaparición de Solano hoy siguen impunes. Entre ellos están los dueños del boliche Macuba, funcionarios judiciales, los responsables de la Secretaría de Trabajo, y sobre todo los dueños de Agrocosecha, Adrián Lapenta y Pablo Mercado, y la plana mayor de la multinacional Expo Frut. Mucha gente me dice a mí, pero ¿por qué nos volve a Tartagal? Y porque en Tartagal estoy más vulnerable porque estoy con mi familia. Yo tengo que terminar esto. Vos tenés que pensar que yo hace 3 años y pico que digo lo mismo, hicimos una película y nunca nadie me hizo juicio. Nunca dijo nadie, che, este tipo también tiene... Porque teníamos todo. O sea, no hay nada que no tengamos para probar. O sea, está resuelto el caso totalmente. Golondrinas, cuartas, peones rurales, Hace más de 100 años que trabajan en las mismas condiciones, privados de sus derechos más elementales. La desaparición de Daniel Solano desnuda la superexplotación que imponen esas empresas junto al Estado y sus instituciones garantes. Hace 4 años a Daniel lo desaparecieron. Quienes buscan la impunidad del caso Solano querrán acallar ese grito que empezó a despertar al pueblo de Choel Echoel en busca de castigo a los responsables. Pero ese grito va a seguir retumbando en cada rincón donde un trabajador lo tome como bandera, organizándose para dar vuelta a la historia. Hay que vencer esas barreras que nos han impuesto culturalmente, políticamente, legalmente, sindicalmente. Hay que superar esas barreras. Y yo creo que la recuperación de la organización tiene que tener este horizonte. Digamos, el hecho de pelear y hermanarse en forma común contra las patronales y contra los gobiernos que son los que garantizan cotidianamente esta situación. Lo importante es que nos mantengamos unidos. Yo siempre digo que si nos unimos, algo vamos a sacar. El pueblo cuando sale a la calle se hace sentir. Y tenemos que seguir saliendo. Sin el trabajo rural no sería posible todo lo demás. Y creo que ahora ellos también hay un poco de temor detrás de todo eso. ¿Por qué? Porque a ellos les asusta que el trabajador rural se levante, piense, actúe, reflexione y dé la cara. Y creo que ese es un síntoma también de ese temor. Entonces la tarea que queda de ahora por delante también es despertar a la gente. Estas cosas no pasan más. Nada más. El caso Daniel Solano es una marca a fuego en la larga lucha de la clase trabajadora. Daniel será una bandera para los millones de explotados. Será también una razón más para luchar y construir una gran fuerza de los trabajadores y el conjunto de los oprimidos. Esa fuerza que necesitamos para barrer con el orden social que nos impone la barbarie capitalista y que se manifiesta crudamente en los trabajadores golondrina. Transitar ese camino será el mejor homenaje que podamos brindarle a Daniel Solano. y darle las gracias a toda la gente que me ha ayudado no solo de aquí, de nuevo, pero de varias partes me ha ayudado, me ha acompañado en las marchas, en cada, como que hacíamos, estaban ellos, ellos, de varias partes me ha ayudado. Sí, sí, gracias, muchas gracias. Me he cometido en la ciudad de Tueletuel Trazada en esta vida, su historia fue muy cruel Siete policías detenidos por abuso de poder Gritaré por su justicia, no tengo nada que perder Policías y empresarios responsables del calvario El sol exigió el pago justo de un salario Luchemos juntos que un arma está perdida Él solo buscó buenas condiciones de vida y que encontró violencia policial Así como cayó en una estafa laboral Encabezada por policías, empresarios, corruptos, victimarios Todos fueron mercenarios, involuntarios A esta sociedad le faltaron el respeto a su comunidad Destafaron a un obrero que era de Tartagal 5 de noviembre, lo retiran del boliche y lo golpean sin piedad Durante esta sociedad ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias!